Vamos a iniciar este programa con un bloque que estoy seguro les va a llegar al alma y al corazón. Se trata de un caso que, para que me traten de entender, no es aislado, sino sucede muchísimo en nuestro país. Gente que tiene que viajar de provincias para poderse atender en Lima, porque los recursos no llegan a donde tendrían que llegar. Porque nuestra salud en el país está en colapso y porque no tenemos todavía los medios suficientes como para poder atender a toda la población en su lugar de origen. Eso hace que la vida de las familias pueda cambiar y que cambie de un momento a otro, de un momento brusco a otro, generando además que toda la familia se vea involucrada en un cambio no solo por la enfermedad en sí, sino por la locación. Es decir, dejar su tierra, dejar su trabajo, dejar su casa, dejar a sus amigos para venir a tratar una enfermedad a Lima, porque no existen los recursos en otras partes del país. Tenemos una presentación a través de una cartita. Esta carta nos va a explicar mucho de qué se trata este bloque. De Anderson para el doctor, dice. Vamos a ver. A colores. Hola doctor, mi nombre es Anderson. Me gustaría que me conozca para contarle un poquito lo que tengo. Así nomás. Así que nosotros vamos a contar un poco su historia para que cada uno se vea comprometido a quizás dar una mano si es que está en sus posibilidades. Bueno, para poder analizar, nosotros ya conocemos el caso. El día de hoy nos acompaña un médico especialista en hematología pediátrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un médico pediatra que además se ha especializado en enfermedades de la sangre. Hematólogo pediatra nos acompaña el doctor Sergio Murillo, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Muy amable. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Por favor, un momentito. Doctor, acá tenemos dos cosas que me gustaría conversar con usted en principio. La primera es, por supuesto, por su especialidad, se trata de una enfermedad de la sangre, pero por otro lado hay un caso social detrás, que es un caso social importante y que no sucede escasas veces, sucede mucho en nuestro país. Doctor, tenemos un caso de un niño con leucemia. Y algo importante de los programas que ya hemos hecho acá es que la leucemia, con un tratamiento adecuado en niños, tiene unas grandes posibilidades de sobrevida si es que se maneja adecuadamente y con el tiempo que se requiere. ¿Es así, doctor? Doctor, así es. Bueno, primero gracias por la invitación para participar. La leucemia es una neoplasia de la sangre, ¿no? Tenemos que eso se afecta tanto en niños como adultos. En niños generalmente es una enfermedad que consideramos potencialmente curable. Potencialmente curable. Todo depende de que la diagnostiquemos con la menor cantidad de complicaciones posibles y a la vez demos el tratamiento más adecuado acorde a los niveles de agresividad de la enfermedad, ¿no? En nuestro país, como en otros países latinos, las leucemias son principalmente agresivas. Tenemos categoría de alto riesgo, alto riesgo a recaer, es decir, a que se puedan complicar y vuelvan a presentar la enfermedad casi en el 80 o el 90% de los pacientes. Esto no ocurre en otros países donde en realidad este porcentaje de 80 a 90 son de bajo riesgo. Es decir, necesitas menos intensificación del tratamiento para manejarlas. Perfecto. Doctor, en todo nuestro país no existen centros de atención. A veces, y muchas veces, creo que en la inmensa mayoría de los casos, tienen que venir a Lima, al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al Hospital del Niño, etcétera, porque no están los recursos todavía en suficiente grado, medida de especialistas, etcétera, en la periferia del Perú. Eso es totalmente cierto. Tenemos que entenderlo desde un punto de vista también de que tenemos diferentes competencias de salud. Hay lo que es el Ministerio de Salud, hay lo que es la Secretaría Social, hay las Fuerzas Armadas, hay lo que es la parte privada. Hablando de lo que competen al Ministerio de Salud, tenemos dos grandes centros aquí en Lima. Uno es el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, que está encargado, prácticamente tiene el servicio de hematología para este grupo de enfermedades, y los de insuficiencia medular y trasplante. Y el grupo de neoplásicas quiere trabajar también con niños y adultos. Nuestra intención, nuestra idea, y lo que estamos haciendo es ya salir. Hemos consolidado el tratamiento en los últimos tres años, y ya estamos con capacidad para poder salir y repetir estas experiencias, trabajándolas en otras partes. Costa, sierra y selva, a lo largo y ancho de todo el país, porque... Y claro, implica abandonar casa, trabajo, familia, amigos, bienestar, para venir a Lima a apoyar una enfermedad. Entonces, es todo un drama psicosocial, además de físico, ¿no es cierto? Y ese es un tema. Nosotros lo entendemos como tal, y si bien en un principio, los primeros años hemos tratado de consolidar la parte del tratamiento directamente en el Instituto, porque tenemos variedad de trasplante, prácticamente ahora podemos trasplantar en el 90% de los casos que necesiten el trasplante, y se sigue incrementando la capacidad de donación. Ahora lo que nos compete es salir, ver la oportunidad de que se puedan hacer estos tratamientos también en otras zonas. Eso se va a hacer con la confluencia de tanto médico como personal de diferentes instituciones. Hay leyes que actualmente nos van a permitir que podamos trabajar en forma conjunta. Porque si bien hay pocos especialistas, también es cierto que en otras instituciones sí los hay. Entonces podemos compartir esa labor. Por supuesto, y además, como todo es protocolizado, se trata de replicar algo que ya se sabe, que ya se conoce, que ya se tiene, y básicamente es un tema de infraestructura y personal especializado. Así es. De acuerdo. Muy bien. Tenemos un video que nos explica claramente el caso de Anderson. Un muchacho que usted es un niño que ustedes van a conocer enseguida. Adelante, por favor, señor director. Mi nombre es Norbert Fonseca, vengo de Iquitos. Estoy aquí en Lima, año y medio, con mi hijo Anderson y tiene leucemia. A los cinco años ya se llegó, ya no se sentía bien mi hijo, ya se sentía todo, o sea, todo desganado, no quería nada, no quería ni jugar, paraba durmiendo, ya se sentía todo deprimido, no quería nada, triste, se ponía, tenía como un dolor al cuerpo, le dio la fiebre. Le llevaba al centro de salud de mi provincia, le sacaron su analítica y todo salía todo negativo y me decían que tenía anemia. Empezó a bajar las plaquetas, las defensas, estaba con 5.5 de hemoglobina, me sentía pena mi hijo ya. Y en el hospital estaba casi como hospitalizado, casi como dos semanas estaba. Solamente estaba con puro calmante, me dieron un jarabe para entrar a Navidad. Se puso mal ya, mi hijito. Al toque le sacaron su resultado y el médico me llamó. Le diagnosticaron que tenía leucemia, pero no sabía el cuánto por ciento estaba con leucemia. Le transfundieron sangre, plaquetas, ahí en Iquitos, le transfundieron casi como 5 unidades de sangre. Te van a evacuar a Lima, me dicen, en el hospital de niños de San Borja. Por primera vez que llegué acá en Lima y llegué al hospital y al toque le atendieron, llegó por emergencia. Los médicos me dijeron que estaba con el 99 por ciento de enfermedad. Me sentí todo deprimido, pena de mi hijo, que me daba pena bastante. Y yo no pensaba que se iba a recuperar. En el primer tratamiento, o sea, no quería nada. No quería ni comer. No, no quería, comía poquitito. Así yo sentía, o sea, sentía como pena que mi hijo no quería comer. Yo le decía, come hijito. Le digo, coma, no quiero, papi. Año y medio estoy aquí en Lima y con su tratamiento de mi hijo. Todo está yendo bien. Le doy bastante apoyo a mi hijito. Si a mi hijo le llevo a mi provincia, si le abandono su tratamiento, ya no voy a ser igual, va a recaer. Le hago jugar, al ver, me hace jugar a mí, le enseño a contar los números, le enseño a escribir. Quisiera que se mejore de su salud, que seguimos adelante con su salud de mi hijo. Y tengo mucha fe que mi hijo va a seguir adelante. Norberto, ¿cómo está? Bienvenido, muchísimas gracias. Hola Anderson, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto de tener acá en el programa. Muchísimas gracias por habernos escrito esta cartita. Y nos acompaña el doctor Murillo. Él es un especialista en enfermedades de la sangre. Y nos va a ayudar un poquito a entender un poco el tema. Tú, yo quisiera hacer un paréntesis. A ver, Anderson, también para que me cuentes. Y Norberto, ustedes se quedaron solos. Sí, solo me he quedado acá en Lima. Pero también viniste solo. Y solo he venido. ¿Qué pasó con la mamá de Anderson? Bueno, la mamá de Anderson le ha abandonado cuando tenía tres añitos. Y yo ya le he recogido ya. Muy bien. Y mi hermana le ha enseñado a... Le estaba educando con él. Tenía tres, cuatro años. A los cinco años se vino enfermas en vez del año pasado, de diciembre. Cuando te dijeron que tenías que dejar todo y venir a Lima, simplemente lo hiciste por la salud de Anderson. Sí, yo le hice salud de mi hijo, de mi hijo Anderson. Por salud, le quería ver más mejor. Le agradezco. Ahí tranquilo nomás quisiera conversar, doctor. Estando acá en Lima, Anderson tiene posibilidades de llegar a un tratamiento adecuado asociado a una curación eventualmente definitiva que no deja de tener riesgos altibajos, pero que quiero decirle a su papá y a él que hay solución y que estos casos en los niños a veces nos sorprenden tanto a ellos, a la familia, como a nosotros mismos. Sí, Anderson ya ha recibido un tratamiento, está en la parte más avanzada. Ya ha pasado la parte de blog, es una quimioterapia que son muy intensas y ya está en una etapa más ambulatoria. El tratamiento debe continuar todavía por lo menos un par de años, al menos va a ser un par de años. Más ya ambulatorio que de otra forma. Y es por el nivel, como el manifestar principios de riesgos, ¿no? Hay enfermedades que van a tener que ser manejadas con mayor intensidad que otras. En algunas se va a requerir solo quimioterapia, en otros casos tenemos que pasar a una segunda etapa que es buscar el trasplante. Entonces, en este caso, solo quimioterapia. Solo quimioterapia. Anderson, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Y no tienes equipo, me has dicho? ¿De qué equipo eres hincha? C-N-I de Iquito, pues tienes que decirme si quiera. Seis. Sí. ¿Te gusta, a ver, te gusta hacer algún tipo de deporte? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué te gusta comer más? A ver, coméntame un poquito y sabiendo que te sientes mejor, ya está haciendo sus cosas, don Norberto, ¿no es cierto? Ya juega, hace sus cosas. No como antes, está mejor. Ya estaba mejor, ya no es como antes cuando estaba con esa enfermedad. Su síntoma de él era, primero, le daba la dolor de hueso, dolor de cuerpo. Y ahí ya se empezó, ya no quería jugar, no quería nada. Está solamente, quería dormir nomás. Dormir, no quería nada, no quería ni jugar nada. ¿Y usted lo ve diferente ahora? Sí, ahorita le veo diferente, ya le veo alegre, contento está él. ¿Dónde está viviendo? Estoy ahorita acá en Lima estoy, pero estoy en la casa de Ronald McDonald. Doctor, ¿usted conoce la institución de Ronald McDonald? Sí, es un albergue que lo tenemos para el instituto, nos está dando el apoyo en agregar a los niños, realmente sin costo para ellos, por eso es que se pide contribuciones, porque sobreviven de las contribuciones que todos podamos aportar, y de eso sobrevive justamente la casa de Ronald McDonald. Nos da el aporte de albergue que se necesita, que es necesario para soportar a estos niños aquí en Lima, que tengan la alimentación, un buen cuidado, porque como comprenderás, el tratamiento produce una disminución de lo que es el sistema de defensa, es el inmunológico. Entonces, tienen que tener ciertos cuidados que se lo brindan en la casa. Doctor, justo lo que hemos dicho en el programa, ya que todo el Perú no está preparado para poder atender estos casos, se necesitan albergues. Y estos albergues, yo he tenido oportunidad alguna vez de estar ahí, y además existen instituciones, existen un grupo de señoras encargadas de manejar los ingresos que se puedan tener para recibir a estos niños que vienen prácticamente sin nada para llegar acá y encima recibir un tratamiento largo de quimioterapia. Yo quiero aprovechar este programa para darle una cosa muy especial a usted que puede y quiere colaborar. Señor, señora, si usted tiene la oportunidad de colaborar, abajo van a aparecer los teléfonos de a quién acudir por si usted quiere dar alguna donación a estos centros albergues que se encargan de eso. Y esto es fundamental porque ya que la salud no llega a todos lados, los niños tienen que llegar a Lima y ser atendidos desde el hospedaje y la alimentación. Por eso es que existen estos centros a los cuales se les debe mucho y se les reconoce muy, pero muy poco. Muchas gracias, doctor. Nos acompaña Cristel, que tiene algo muy especial para Anderson. ¡Ajá! Hola, doctor. ¿Cómo estás? Cristel, muchas gracias. Ven por acá, Anderson. Acompaña, por favor. Mira la cara de perico de este muchacho. Antes de entregarte esto, yo le quiero contarle que dice que es un perico hasta tres. Se me ha querido hacer hace un ratito. A ver. Mira, este es para ti. ¿Quieres que te ayude a abrirlo? Ya, venga. Jala, este es tuyo. Jálalo. Sin miedo, va. Rúmpelo, rúmpelo. Quiero aprovechar también para agradecer a Molar32. Muchas gracias por el regalo. Y sé que lo va a disfrutar muchísimo. Mira. ¿Qué tenemos por acá? ¡Guau! Mira, unos audífonos. Y esto ya es lo más chévere. Mira, una tablet. ¿Sí? Mira, ponla acá. ¿Vas a saber usarla? ¡Claro que sí! Doctor, les cuento. Esto no es lo único que tenemos para Anderson. ¿Quieres saber qué más tengo para ti? Espérame un ratito, no te vayas a ir. Mira. Anderson. Anderson. Mira. Ven. Es tuya. Y este es un regalo. Gracias a toda la producción. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Sabes manejar o todavía no? ¿Sí? Bueno, ya sabes que tienes que usar casco, rodilleras y todo, pero eso es para que la disfrutes. ¿Ya? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, doctor. Norberto, gracias a ti por darnos los valores que todo padre tiene que tener para estar con sus hijos siempre, en todo momento, acompañarlos en cualquier circunstancia. Tenemos que aprovechar nuevamente para saludar a nuestra producción. Sin ellos, realmente poder otorgar estas cosas sería absolutamente imposible. Estamos impresionados porque cada caso que se nos presenta es un caso de vida, de salud, de educación y cultura. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Amigos, regresamos enseguida con más. Gracias, Norberto. Gracias, amigo. ¿Te ha gustado? ¡Qué bueno! ¡Regresamos! Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Doctor Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. ¡Gracias!